La madrugada de un domingo de hace 10 meses cambió la vida por completo de Juan de Dios Paredes Heredia de 82 años de edad tras enterarse que tenía un cáncer de próstata el cual le dio un giro total a lo que hasta entonces era una vida llena de salud tal cual él lo sentía Con lágrimas en los ojos pero con una fe inquebrantable Juan de Dios Paredes se levanta cada mañana en una vieja casucha de zinc la cual fue construida por los vecinos que cada día le dan la mano para que Juan de Dios tenga un hogar en que pasar sus días El estado de vulnerabilidad y de extrema pobreza se percibe en la casa de este humilde Señor quien lucha cada instante con los ratones que le visita la ola de mosquito y el hedor insoportable en los alrededores es el panorama que sufre paredes en su humilde casita con piso de tierra Cualquiera mayormente hay una hija que es mi hija que no puede decir pero a mí no me gusta también yo casi no pero que es el mismo hombre que yo le doy ese cajero y le decimos que está yo más feliz que usted se ha portado mejor que mis hijos cuando yo me quiero levantar es el que viene a esa puerta con esa paredes Pocotado ahí viene él perdóname ahí viene él con mi hija ya ve ese fue el desayuno que me trajo esta mañana sabe en mi hija todavía en esta parte fue un plato lleno ese desayuno me trajo un rato de esos de café que a mí todavía hay es no nada mismo pero es mejor que un hijo con una sonda puesta paredes no le tiene miedo al trabajo para salir a vender frutos o ver entre los vecinos que necesiten que le realicen algo en su casa para éste conseguir el sustento de cada día pero nunca me ha salido nada ni me ha salido supérame ni me ha salido un bono es decir ninguna ayuda que nosotros no me salió yo no tenía nada de esto nadie me ha ayudado paredes mantiene la esperanza de recibir algún día la mano amiga del gobierno o de alguna institución que le ayude a vivir ya que necesita comprar unos medicamentos para su tratamiento y los costos son extremadamente elevados para su posibilidad ¿qué cuesta actualmente su tratamiento? ahora mismo la receta que tengo ahí me cuesta 60 mil pesos la que tengo ahí ¿los médicos qué dicen? bueno que si yo logro conseguir comprar no medicamentos y salvo yo tengo toda la posibilidad que el presidente de mi todavía tiene cura pero con el medicamento si no lo tengo pues no puede quitarse el recurso yo tenía cita para el día 7 sabido no pude ir si deseas colaborar con la causa de Juan de Dios paredes y ponerle un granito de amor para su salud pueden comunicarse al 809 449 8917 o escribirnos a nuestro correo electrónico anainoa19 arroba gmail punto cung punto cung punto cung Gracias por ver el video.